Lo prometido es deuda, nos toca hablar de otro BRT conocido coloquialmente como Peribus. La línea Mi Macro Periférico o Macrobus Línea 2 recorrerá la mayoría del periférico de Guadalajara. Quédate a ver este video para analizar la ruta y sus estaciones. Mi Macro Periférico, una de las obras más importantes de toda Guadalajara, con una extensión inicial de 41.1 kilómetros de recorrido. Sería el cinturón de conectividad y movilidad en todo el estado, conectando con las líneas 1, 2 y 3 del tren ligero y 2 del Macrobus, una de ellas por construirse. Comenzamos en el Anillo Periférico Sur, Manuel Gómez Morín, esquina con carretera a Chapala. Aquí comienza nuestro recorrido en la estación Chapala y daría toda la vuelta por el Anillo Periférico hasta llegar a casi esquina con avenida Belisario Domínguez, finalizando aquí su recorrido. Contaría con 46 estaciones, las cuales son Estación Chapala, transbordaría con el proyecto Demi Macro Aeropuerto o Macrobus Línea 3, ubicada en el Periférico Sur, frente a calle Cristóbal Colón. Estación Sonora, ubicada sobre el Periférico Sur, entre calle Sonora y calle Paseos del Lago. Estación Juan de la Barrera, ubicada sobre el Periférico Sur, entre calle del Carpintero y del Herrero. Estación La Llave, ubicada sobre el Periférico Sur, entre calles del Bosque y calle del Relojero. Aún no está determinado esto, pero debería de existir una estación entre la anterior y la próxima estación, para que transborde con la línea 4 del tren ligero. Al igual que dicha línea, tenga una estación en este punto de conexión. Mientras tanto, no hay transbordo entre las mencionadas. Estación Adolf B. Horn, ubicada sobre el Periférico Sur, casi esquina con avenida Adolf Bernard Horn Jr. Estación Toluquilla, ubicada sobre el Periférico Sur, frente a calle Herrera y Cairo. Estación 8 de Julio, ubicada sobre el Periférico Sur, casi esquina con avenida Jesús Michel González. Estación San Sebastianito, ubicada sobre el Periférico Sur, entre calle Reforma y avenida Tizapán. Estación de La Cantera, ubicada sobre el Periférico Sur, entre calles Álvaro Obregón y calle Independencia. Estación Colón, transbordará con el tren ligero Línea 1, en su estación Periférico Sur, correspondencia Auditorio Periférico Sur, ubicada sobre el Periférico Sur, casi esquina con avenida Cristóbal Colón. Estación UVM Sur, ubicada sobre el Periférico Sur, esquina con avenida del Deportivo. Estación Iteso, ubicada sobre el Periférico Poniente, en tronque con avenida Camino Al Iteso. Estación López Mateos, ubicada sobre el Periférico Poniente, entre calles Durango y calle Gavilanes. Estación Agrícola, ubicada sobre el Periférico Poniente, entre calle Orquídea y calle Corresponsales. Estación Pirámides, ubicada sobre el Periférico Poniente, esquina con calle Colonos Unidos. Estación Mariano Otero, ubicada sobre el Periférico Poniente, esquina con avenida Mariano Otero. Estación Miramar, ubicada sobre el Periférico Poniente, frente a calle Puerto Alegre. Estación Tutelar, ubicada sobre el Periférico Poniente, esquina con calle Volcán Quinceo. Estación Tepeyac, ubicada sobre el Periférico Poniente, frente a calle Galeana. Estación Balcones del Sol, ubicada sobre el Periférico Poniente, entre calle Chicle y calle Industria Maderera. Estación Guadalupe Inn, ubicada sobre el Periférico Poniente, casi a esquina con calle Abel Salgado. Estación Sinvestab, ubicada sobre el Periférico Poniente, esquina con avenida del Bosque. Estación Ciudad Judicial, ubicada sobre el Periférico Poniente, en tronque con calzada de Las Palmas. Estación Concentro, ubicada sobre el Periférico Poniente, frente a calle Camichines. Estación Vallarta, ubicada sobre el Periférico Norte, casi a esquina con avenida Inglaterra. Estación Ocampo, ubicada sobre el Periférico Norte, esquina con calle Ocampo. Estación Cinco de Mayo, ubicada sobre el Periférico Norte, frente a calle Cinco de Mayo. Estación Acueducto, ubicada sobre el Periférico Norte, frente a calle Santa Paula. Estación Santa Margarita, ubicada sobre el Periférico Norte, en tronque con calle Santa Lucrecia. Estación Tuzania, ubicada sobre el Periférico Norte, en tronque con avenida Tesis Tlán. Estación Belénes, transbordará con la Línea 3 del Tren Ligero, correspondencia Arcos de Zapopan, central de autobuses. Estación Pino Suárez, ubicada sobre el Periférico Norte, esquina con avenida Juan Pablo II. Estación Valdepenas, ubicada sobre el Periférico Norte, esquina con avenida Valdepenas. Estación Pino Suárez, ubicada sobre el Periférico Norte, esquina con avenida Camino a Bosque de San Isidro. Estación Cusea, ubicada sobre el Periférico Norte, esquina con calle Prolongación Laureles. Estación Constituyentes, ubicada sobre el Periférico Norte, frente a calle Enrique Díaz de León. Estación Magnolias, ubicada sobre el Periférico Norte, frente a calle Paseo de las Galateas. Estación Tabachines, ubicada sobre el Periférico Norte, frente a calle General Reinaldo Garza. Estación Cantera Morada, ubicada sobre el Periférico Norte, en tronque con calle Juan del Carmen. Estación Federalismo, transbordará con la línea 1 del Tren Ligero, en su estación Periférico Norte, correspondencia Auditorio Periférico Sur. Ubicada sobre Periférico Norte, esquina con calle Selección Jalisco. Estación Saltillo, ubicada sobre La Glorieta, en tronque de carretera Saltillo y Periférico Norte. Estación Víctor Hugo, ubicada sobre Periférico Norte, esquina con calle Los Canteros. Estación Río San Juan de Dios, ubicada sobre Periférico Norte, frente a calle Guillermo Chávez. Estación Rancho Nuevo, ubicada sobre Periférico Norte, esquina con calle Narciso Mendoza. Estación Calzada Independencia, transbordará con Mi Macro Calzada o Macrobús Línea 1, en su estación Independencia Norte, correspondencia Mirador, Fray Angélico. Estación Planeta, ubicada sobre Periférico Norte, ubicada sobre Periférico Norte, casi a esquina con calzada Independencia Norte. Estación Planetario, ubicada sobre Periférico, en tronque con calle Montañas Rocayosas. Estación Belisario, última estación, ubicada sobre Periférico Oriente, esquina con Avenida Belisario Domínguez. Estas son las 46 estaciones que de momento existirán en Mi Macro Periférico. Ya han comenzado la construcción de algunas estaciones. ¿Qué te ha parecido el video? Si fue de tu agrado regálame tu like y suscríbete a este canal para no perderte ninguna noticia del transporte. Y conmigo será, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!